Ok, vamos a ver esta parte que es importante. Aquí dice y reinicia al punto del objeto de D. En el croquis le habíamos asignado un número, un valor a este radio de 50 y a este de 200. Ahora, en lugar, lo que me está diciendo es que en lugar de colocar el valor numérico de 200, una vez que importe, lo que va a suceder es que en este objeto de D va a haber una variable con un nombre que está relacionado con la restricción que se está utilizando y que aquí en lugar de tener 50 va a ser uso de la variable que está almacenada por acá. Entonces, vamos a darle ok. Aquí al final dice, bueno, haga importe, sé lo que hago. Vamos a suponer que sabemos lo que hacemos y vamos a ver cómo quedó esto. Aquí en la variable, en el objeto de D, ahora, si recuerdan, nosotros teníamos un grupo que se llamaba parámetros fijos, donde estaban estas tres propiedades. Y ahora, fíjense lo que pasó acá. El banco de trabajo creó un nuevo grupo que se llama, acá, aquí está, importado desde Sketch001, que es este sketch de acá, este croquis. Y ahora, fíjense, ¿qué importó? Bueno, las dos restricciones. A una le colocó, fíjense, todo esto es el nombre de esta propiedad y todo esto es el nombre de esta propiedad. A esto lo llamamos entonces, fíjense, DD, que es lo que se, el sufío que le coloca por defecto, y después Sketch, para hacer notar, así lo hace el programador, que se importó a partir de este croquis. Y después, radio menor, que fue el nombre que le dimos a la restricción. Y lo mismo, o la contraparte, para radio mayor. ¿Está? Y fíjense los valores que tiene, 50 y 200. Si me voy acá, voy a editar esto, bueno, voy a entrar en modo edición, en el Sketch001, en el Croquis001, simplemente para echarle un vistazo a lo que pasó dentro del croquis. Entonces, allí lo que sucede es que los nombres de las restricciones se mantienen, pero ahora los valores son los que están por acá. Vamos a ver qué significa esto. Doble clic aquí, y ahora entramos en modo edición, y fíjense, los valores son los mismos, 50 y 200. Ahora, si nos vamos a las restricciones, fíjense, otra vez, radio menor, radio mayor, los mismos nombres que le había colocado hace un momento, pero ahora, fíjense, ¿de dónde sale este 50 de acá? Este 50 sale de que, con el motor de expresión, ok, fíjense, aquí está el 50, el valor numérico de 50, y con el motor de expresión, hace una referencia al objeto, o mejor dicho, a la propiedad que está en el objeto DD, y que se llama DD Sketch001 radio menor. Esa fue la que creó. Ok, aquí no voy a hacer nada con esto, no voy a editar, simplemente para visualizar, y por supuesto, hacerlo, la misma operación con la otra variable. Aquí no hay, no hay ninguna diferencia. Entonces, vamos a hacer una cosa, una vez más, vamos a ver acá, lo que tengo acá para esta restricción, el valor que tiene esta restricción, fíjense, DD, el nombre del objeto, punto, DD Sketch001 radio menor. Fíjense, fíjense, fíjense esa información, y ahora, nos salimos de aquí, nos salimos de acá, y vemos que, este es el valor que tiene esto acá. ¿En dónde está? Aquí. DD, ¿sí? Todo esto es el nombre, pero fíjense, está en el objeto DD, y la propiedad se llama DD Sketch001 radio menor. Y como les decía, al principio, está separando aquí, con un espacio, el nombre, las partes del nombre, que empiezan con mayúsculas. Ahora, si yo cambio esto acá, ¿sí? Este valor, lo puedo cambiar acá, ¿sí? En vez de 50, digamos que sea otro, inmediatamente vemos el efecto. Por cierto, si alguien quisiera seguir utilizando esto, de una manera, vamos a decir, sacarle el jugo, por decir algo, a esta, al motor de expresión, pudieran almacenar, todos estos valores, en una hoja de cálculo, y a partir de aquí, entonces, decirle acá, que vaya para la hoja de cálculo, y asignarle el valor. Pero bueno, no voy a hacer eso. Vamos a seguir con esta parte, en el siguiente video, otra vez, invitándolos a que se suscriban, que se abran una, que se abran cuenta en Odyssey, y que me sigan, que sigan los canales de YouTube, y de Odyssey. Bueno, nos vemos.